Elijo hoy agradecerte Dios, te adoraré con mi corazón Despierto en tu presencia, despierto en ti mi Dios Despierto en tu presencia, despierto en ti mi Dios Bueno eres Dios, gracias por tu misericordia Gracias en espíritu y verdad Gracias, yo tengo gracias Como el sol, es tu fidelidad Tu infinito amor, inmenso como el mar Despierto en tu presencia, despierto en ti mi Dios Despierto en tu presencia, despierto en ti mi Dios Bueno eres Dios, gracias por tu misericordia Gracias en espíritu y verdad Gracias, yo te digo gracias Gracias, yo te digo gracias Bueno eres Dios, gracias por tu misericordia Gracias, yo te digo gracias Gracias, en espíritu y verdad Gracias, yo te digo gracias Gracias, yo te digo gracias Gracias, gracias, muy solo tú, despiertas mi interior, mi cosa es darte gracias, gracias, muy solo tú, despiertas mi interior, mi cosa es darte gracias. Gracias, muy solo tú, despiertas mi interior, mi cosa es darte gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Por ser mi defensor, gracias, por tu infinito amor, gracias, yo te digo gracias. ¡Gracias!